¿Sabías que Jog & Fruz es catalogado como el mejor helado de yogur del planeta? Es un producto 100% hecho en Venezuela, por eso su precio y calidad insuperables. Te invitamos a probar todos nuestros saludables helados, mezclados con frutas o tortas, smoothies, merengazas a base de yogur. Y ahora, ponemos a tu alcance self-service para que escojas a tu gusto. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Regálate vida, regálate Jog & Fruz.